Las desigualdades humanas Algo que ha ocupado el pensamiento de importantes filósofos y reformadores sociales Causa perplejidad a las evidentes desigualdades humanas Si existe un Dios justo y bueno, ¿por qué esto es así? En Occidente se ha estado dando vuelta a una rueda sin fin, quedando el problema insoluble Pero en el Oriente el problema encuentra solución con la doctrina del karma Y esta doctrina está muy ligada a la reencarnación que le da sentido Quiero pedirte unas cosas Si te gustó el video, dame like Si no te suscribiste, suscríbete Así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos Así más personas podrán disfrutar de él Y, por encima de todo, dejen sus comentarios Nada me daría más placer Ahora sí, disfruten del video Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, de vuelta acá, reunidos en unos comentarios antes del video Y en el tema de hoy, tenemos la continuación del tema de la reencarnación Sería la segunda parte Y se trata del karma O ley del destino Que complementa el tema anterior Y nos explica Las desigualdades, las diferencias que hay entre los destinos humanos Porque es obvio No cabe duda que los seres humanos nacen desiguales Está bien, se deben a varios factores Pero hay algunos que están ocultos Y entonces, digamos, la doctrina del karma trata de explicarlo Trata de echar luz sobre un tema que es muy oscuro Y que tantos debates, ha dado temas filosóficos Tantos filósofos importantes Han tratado de explicar el problema del mal que hay en el mundo Y las aparentes injusticias, ¿no? Y el karma, bueno, lo explica Lo explica Y trata de arrojar luz Y la verdad que es una Es una doctrina Bastante interesante Y bastante ¿Cómo se podía decir? Loable En el intento De pensadores De encontrar una salida A las diferencias humanas El karma Que viene del San Cristo Y significa acción Es una energía Universal Que los seres humanos Ponen en movimiento A través de sus actos Palabras y pensamientos En líneas generales es así Después Hay pequeños Cada Cada grupo filosófico Cada grupo religioso de Oriente Le da una ¿Cómo se podía decir? Un color propio Una Me faltan las palabras Una Modalidad propia Pero en líneas generales es eso Es una energía que uno libera Y tarde o temprano vuelve a uno Si es una energía negativa Vuelve Como enfermedad Como mala suerte Como dificultad Y si es positiva Producto de buenas acciones Es la buena suerte en la vida La salud Éxitos en los emprendimientos En fin Es complejo Todo No se puede explicar En pocos minutos De video Está todo En el En En material que le estoy presentando Pero Es la Es el complemento De El tema De la reencarnación Sin el karma La reencarnación No tiene sentido Y sin la reencarnación Tampoco El karma Tiene sentido Porque es obvio Que en una sola vida No podemos pagar Tantos males Que hemos hecho Incluso hay personas Que han escapado Con grandes crímenes A la justicia Como por ejemplo Los jerarcas nazis Que no han ido a Nuremberg Han ido antes Y han muerto En otros países Se supone Que la justicia divina Los alcanza Los pagarán En próximas existencias El karma Es una doctrina Realmente Muy necesaria Muy moral Muy moral Es una de las mejores Porque Según dicen Es matemática No falla Es la tercera ley De movimiento De Newton Toda acción Tiene una reacción En sentido contrario Todo lo que hagamos Vuelve tarde o temprano A nosotros Porque es una ley De equilibrio También Y Renueva nuestra fe En la justicia divina Así que Bueno No quiero Prolongar demasiado Porque Está todo en el video Como siempre Así que Me despido De ustedes Y nos seguimos viendo En estos breves encuentros Como siempre Apoyen al canal En todo lo que puedan Hagan comentarios Algunos son muy reflexivos E interesantes Y Den like Suscríbanse En el canal Y No sé Escríbanme Si hay algún tema Que les gustaría Ver publicado Si está Dentro de mi alcance Lo hacemos Si no Se los voy a deber Nos despedimos Les deseo lo mejor Y Como siempre Tratemos de seguir avanzando Chao Nos vemos Hasta la próxima Chau Según las religiones dhármicas, el karma, en sánscrito, es una energía o ley cósmica trascendente, invisible e inmensurable que se genera a partir de los actos de las personas, también conocido como un espíritu de justicia y o equilibrio. Los símbolos del karma, como el nudo sin fin, son motivos culturales comunes en Asia. El nudo infinito simboliza la interconexión entre las causas y los efectos, un ciclo kármico que continúa eternamente. El nudo infinito es visible en el centro de la rueda budista de la oración, es una creencia central en la doctrina del hinduismo, el budismo, el jainismo, el ayvayasi y el espiritismo. Aunque estas doctrinas expresan diferencias en el significado mismo de la palabra karma, tiene una base común de interpretación. Generalmente, el karma se interpreta como una ley cósmica de retribución o de causa y efecto. Se refiere al concepto de acción, entendido como aquello que causa el comienzo del ciclo de causa y efecto. Según el karma, cada una de las sucesivas reencarnaciones quedaría condicionada por los actos realizados en vidas anteriores. El karma está en contraposición con las doctrinas abrámicas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Lo más parecido al cristianismo es el concepto teológico de retribución. El karma explica los dramas humanos como la reacción a las acciones buenas o malas realizadas en el pasado más o menos inmediato. Según el hinduismo, la reacción correspondiente generada por el dios Yama, en cambio en el budismo y el jainismo, donde no existe ningún dios controlador, esta reacción es generada como una ley de la naturaleza, como la gravedad, que no tiene ningún dios que la controle. En las creencias indias, los efectos del karma de todos los hechos son vistos como experiencia activamente cambiante, en el pasado, presente y futuro. Según esta doctrina, las personas tienen la libertad para elegir entre hacer el bien y el mal, pero tienen que asumir las consecuencias derivadas. Etimología Proviene de la raíz Kri, hacer, según el Unadi Sutra, 4444. Es errónea la etimología karana, causa, imanas, mente, en boga en occidente. Se hizo originar a partir de la palabra inexistente karman, inventada a partir de la palabra sáncrita karman, declinación de karma. La letra N final de karma no es una N, indica que se trata de un sustantivo neutro. Para analizar las raíces de la palabra karma, se debe utilizar sólo el término básico karma, no su declinación karma, ni el inventado karma. Tanto para el hinduismo como para el budismo, el karma no implica solamente las acciones físicas. Y no habría tres factores que generan reacciones, como los actos, las palabras, los pensamientos. Tanto el budismo como el hinduismo creen que mediante la práctica de esas respectivas religiones, las personas pueden escapar del condicionamiento del karma y así liberarse de los cuatro sufrimientos que se enumeran igual en ambas religiones. El concepto de karma no sólo tiene una dimensión moral, sino también una dimensión existencial. En este sentido, el karma se produce cuando el sujeto que ejecuta una acción no se reconoce como la causa de los efectos que esa misma acción produce, sobre todo cuando dichos efectos le son adversos. Este no reconocimiento también le ocasiona la exacerbación de los efectos nocivos, porque los movimientos que hace el sujeto para solucionar el problema sólo lo agravan. Ejemplo, el caso de un sujeto que al no saber nadar, y por el instinto de querer sobrevivir en su desesperación y con sus movimientos bruscos, empeora su situación. No se da cuenta de que lo que le hace hundirse cada vez más es su propia reacción. Karma y reencarnación Usualmente se asocia el karma con la reencarnación, ya que una sola vida humana no alcanza para experimentar todos los efectos de las acciones realizadas, cobrar todo el bien que se ha hecho o pagar todo el mal que se ha realizado en vida. Las religiones teístas, como el hinduismo, musulmanes o el cristianismo, existen el concepto de alma. En el caso del hinduismo, bajo el punto de vista del karma, la reencarnación sería la nueva encarnación del alma en un nuevo cuerpo físico. En tiempo futuro, en el útero de una nueva madre, el hinduismo, el concepto de alma individual, o viva Atman, es una chispa del espíritu divino, Atman, que todos tenemos, a diferencia del budismo, en que el objeto de la reencarnación corresponde a un registro de la mente. Se entiende que existe un estado de pureza y sabiduría original, latente pero dormido, en la vida de todos los seres humanos. En el concepto oriental, el ser humano olvida su naturaleza superior y se identifica erróneamente con el cuerpo en cada nacimiento. La reencarnación o transmigración de las almas es el paso hacia la siguiente existencia física. El karma determina las condiciones bajo las cuales el individuo vuelve a la vida. Sin embargo, el estado de pureza y sabiduría latente sigue intacto y desarrollándose lente y progresivamente, vida tras vida, en una especie de evolución espiritual del alma-cuerpo astral, a través de numerosos cuerpos físicos y personajes. Un largo viaje desde nuestra naturaleza inferior o animal hasta nuestra naturaleza superior o divina. Recuerdos de vidas anteriores El gurú Parahamansa Yogananda creía que todos los seres realizados, entre quienes contaba Jesucristo o Buda Gautama, podían recordar sus vidas. Afirmaba también que él podía recordar a voluntad sus vidas anteriores. En cambio, al ser humano común no le ayudaría a recordarlas, debido al peso emocional que le acarraría. Por lo tanto, el recuerdo de esas vidas está oculto, pero guardado en la memoria del alma, o en la mente hasta que la persona esté preparada para recordarla sin daño emocional. La mayoría de las escuelas budistas enseña que mediante la meditación se puede llegar a un estado de superconciencia llamado Nirvana o Samadhi en Yoga. Es el fin de la existencia condicionada por el karma. Por lo tanto, la práctica budista intenta que las personas alcancen un estado de paz y felicidad absoluta en esta misma vida. Algunas corrientes minoritarias, como la del budismo Nichiren, entienden que no es posible escapar al ciclo de reencarnación. Los niños prodigio El karma y la reencarnación son la manera en que los orientales tratan de explicar el fenómeno de los niños prodigio, que serían resultado de muchas vidas de práctica en ese don particular. Esos niños serían almas que de alguna manera podían aprovechar el talento aprendido en vidas anteriores, que estarían almacenadas en una inaccesible memoria astral o registros akashicos. Lista de actividades que quedan escritas en el éter, el cual es una substancia mítica e invisible más sutil que el aire. Historia del concepto karma En el Rig Veda, el texto más antiguo de la India, de mediados del segundo milenio a.C., no se menciona ninguna doctrina de retribución mágica ni tampoco la reencarnación. En el Rig Veda se menciona unas 40 veces la palabra karma, cuyo nominativo es karma, pero solo en su acepción como trabajo o acción. Frecuentemente utiliza en el contexto de los rituales srauta, los ritos típicos de la cultura védica, sacrificios de fuego en los que se mataban animales y se bebía la droga soma. En el verso 1, 7, 1, 5 del Satapata Brahmana, el sacrificio es declarado como el más grande de los karmas. El verso 10, 1, 4, 1, asocia el potencial de convertirse en inmortal, Amara, con el karma del sacrificio, Ani Chayana. Una cierta idea de la existencia de una ética de la causalidad se expresa en el Upanishad más antiguo. El ama viaja a alguno de los cuatro estados en función de sus karmas. Este cartel hinduista muestra a un varón acostado muerto y se ve la trayectoria de su alma hacia cuatro destinos posibles. La leyenda en inglés se traduce. En verdad uno se vuelve bueno a través de las buenas obras y se vuelve malo a través de las malas obras. Brihat Aranyaka Upanishad. 3, 2, 13. Algunos autores afirman que la doctrina del samsara, la transmigración de las almas y del karma podría no ser védica. Y las ideas pueden haberse desarrollado en las tradiciones sramara que en el primer milenio a.C. precedieron al budismo y al jainismo. Otros autores afirman que algunas de las ideas de la hipótesis emergente del karma fluyeron desde los pensadores védicos a los pensadores budistas y jainistas. Las influencias mutuas entre las tradiciones no están claras. Probablemente estas ideas se desarrollaron cooperativamente a lo largo de un par de siglos entre el VI y el V a.C. Muchos debates filosóficos que rodean el concepto son compartidos por las tradiciones hinduistas, jainistas y budistas. Y los primeros desarrollos en cada tradición incorporaron diferentes ideas novedosas. Por ejemplo, los budistas permitieron la transferencia del karma de una persona a otra. Y los hinduistas firmaban la efectividad de los ritos Arada, en los que gracias a un ritual se podía reducir los efectos de los pecados de los antepasados. Pero tuvieron dificultades para explicar por qué era esto posible. En cambio, la religión jaina no permitió la posibilidad de transferir el karma. La primera mención clara de la doctrina del karma se encuentra en el Chandokya Upanishad, siglo VII a.C., posiblemente el segundo Upanishad más antiguo. Allí cuenta la historia del joven brahman Suetat Ketu, quien vuelve a su hogar después de haber aprendido todos los conocimientos védicos, o sea, los rituales y las leyendas épicas contenidas en el Rig Veda. Sin embargo, se encuentra con su amigo de la infancia, quien pertenece a la casta chátria, quien le interroga acerca del conocimiento que ha aprendido. ¿Sabe ya lo que nos sucede después de la muerte? Suetat Ketu admite que no, que eso no era parte de su plan de estudio. Así que se puede concluir que la doctrina central de los Vedas, compuesta en el siglo XV y IX a.C., y del primer Upanishad, posiblemente compuesto, no escrito, porque los indios todavía no habían inventado un sistema de escritura, un par de siglos antes, hacia el siglo IX a.C., no dependía de una hipótesis sobre la vida después de la muerte. Suetat Ketu corre a consultarle a su padre, Udalaka, un erudito brahman, y le hace las mismas preguntas, pero su padre tampoco sabe. Entonces ambos, sintiéndose engañados por no conocer la respuesta a una pregunta tan importante, recurren al rey. Resulta que él sí sabe, les informa que los chatryas lo han sabido desde hace tiempo, así que el rey les enseña la doctrina de la reencarnación por primera vez en la literatura védica, y por primera vez en todos los escritos más antiguos de la humanidad. El rey les informa que esta doctrina es comúnmente creída entre los guerreros chatryas. Finalmente el rey les revela que esta creencia era el secreto del poder de los guerreros hinduistas. De hecho, aquellos que consideran su cuerpo como simples vestidos que pueden desechar y reemplazar por otros nuevos, no tienen miedo de morir por lo que son más intrépidos y ganan todas las batallas, y por lo tanto pueden disfrutar de todo el poder. Difusión en Occidente En Alejandría, del Cáucaso, Bagram, antigua ciudad de Afganistán fundada por Alejandro Magno, situada a unos 60 kilómetros al noroeste de Kabul, hubo una escuela de budismo con monje budista. Poco más tarde, el emperador indio Ahsoka, 304 al 232 a.C., envió misioneros budistas a muchos países. Durante los siglos XIX y XX, Occidente fue permeable a los conceptos religiosos provenientes de las antiguas colonias británicas y francesas de Asia. Así es como la creencia en la ley del karma ha tenido una importante difusión gracias a la penetración en Occidente del budismo, el hinduismo y el yoga, así como diversas escuelas de ocultismo como la Rosa Cruz y la Teosofía de Elena Blavatsky. A pesar de que Mahatma Gandhi era adepto a las doctrinas del karma y la reencarnación, luchó contra la injusticia, aunque se desconoce si se apoyaron a alguna base doctrinal. Los creyentes en el karma sostienen que las injusticias sociales son simplemente la reacción de las malas acciones que habían cometido las actuales víctimas en vidas pasadas. Cada víctima estaría sufriendo exactamente lo que sufría a otros, ni más ni menos. En las religiones indias, en el hinduismo, según los hinduistas, el karma es una ley de acción y reacción. A cada acción cometida le corresponde una reacción igual y opuesta. Dentro de la mitología, el encargado de hacer cumplir esta ley sería el omnisciente dios invisible, Yama Raj, el rey de la prohibición, y su monstruoso sirviente invisible, los Yama Dutas, mensajeros de Yama. Después de que una persona abandona su cuerpo al momento de la muerte, los Yama Dutas lo arrastrarían hasta la morada de Yamaraj, donde es juzgado duramente de acuerdo con las acciones, registradas una por una en el libro de la vida, que recita Chitra Gupta, el secretario de Yamaraj. Sin embargo, según Yogananda, las explicaciones mitológicas serían la forma de explicar ciertas energías a personas sin educación, generalmente analfabetas, de forma de que las diversas formas de energías astrales invisibles y no registrables por los instrumentos actuales, se personalizarían y explicarían como si fueran dioses, semidioses, demonios, etc. Para el hinduismo, el karma es consecuencia de los gunas, cualidades de la naturaleza, que están presentes en mayor o menor grado en cada ser, y el castigo de las malas acciones puede recibirse durante esta misma vida, si la persona realizó muchísimos pecados. En los próximos nacimientos, en variados planetas infernales, debe recordarse que el hinduismo, la estancia en el infierno no es eterna, ya que el propio infierno no es eterno. Igualmente, el premio por las buenas acciones puede recibirse en esta misma vida, si la persona realizó muchísimas buenas acciones. En los próximos nacimientos, en variados planetas celestiales, debe recordarse que en el hinduismo, la estancia en el paraíso no es eterna, ya que el propio paraíso material no es eterno. Entre las acciones a seguir, para obtener un buen karma, se encontraría en mantener una buena conducta de acuerdo al Dharma. La liberación del ciclo de reencarnación producido por el karma se denomina Moksha. En el hinduismo, la explicación del karma dentro de las doctrinas budistas es diferente de la hinduista. El karma no sería una ley de causa y efecto, que implicaría igualmente la existencia de esta ley personificada en dioses invisibles encargado de hacerla cumplir, sino una inercia natural. Por ejemplo, si una persona roba, esta acción quedará registrada en su mente, alterando el flujo de ésta y provocando en él una percepción errónea de la realidad. Tengo derecho a tomar sin permiso las cosas que necesito. Estas percepciones erróneas le condicionarán a sufrir más adelante, pues crearán un estado mental propenso a la infelicidad. El karma no sería entonces una recompensa o un castigo mágico a las acciones, sino simplemente el hecho de que las acciones humanas tienen consecuencias tanto externas como mentales. Según otra interpretación del karma, más bien serían las dos cosas juntas. Es decir, habría castigo y premio, pero no de forma mágica, sino mediante consecuencias automáticas de las acciones, en un concepto que implica la reencarnación, siempre unida al karma. La liberación del ciclo de reencarnación producida por el karma se denomina nirvana. Según el budismo, al comportarse de acuerdo con el karma, las personas deberían tomar conciencia de que la búsqueda de la venganza y el mal traerá graves consecuencias en la vida diaria y en las vidas futuras. Esto permitiría aprender del sufrimiento, dominarlo y sacar provecho de él en términos espirituales para llegar al desarrollo de una vida más plena. Puesto que todo acto tiene origen en la mente, el budista debe vigilar sus pensamientos y sus palabras, ya que también puede producir bien o mal. Cada acción y palabra, buenas o malas, sería un boomerang que a veces vuelve en la misma vida y a veces en una vida futura. El karma puede ser explicado como un fenómeno análogo al inercia. Según esta visión, el individuo genera tendencias a través de sus causas, un pensamiento, palabra o acción intencional y se repite, se convierte en costumbre y condicionar una tendencia en el mismo sentido. En el futuro, las causas no serían necesariamente intencionales, sino que estarían influidas por causas previas. En este sentido, el karma constituye una influencia inconsciente, condicionante, pero no determinante, pues somos siempre libres y podemos contrarrestar nuestras influencias o tendencias negativas. Aunque seamos escasos en porcentaje, tenemos numerosos ejemplos de personas que han cambiado radicalmente de vida. Algunos escritores datan el origen de la doctrina del karma como anterior a la migración hinduaria. Mediados del siglo II a.C. Indican que su forma actual sería el resultado del desarrollo de la enseñanza de los ramana, después asimilada en el hinduismo bramánico en la época de los textos panijat a mediados del primer milenio a.C. Explicación teológica oriental acerca de la justicia divina El karma sería la explicación mítica que encontró los orientales para entender por qué y se supone que Dios es justo, a veces las personas buenas le suceden cosas malas y a las personas malas le suceden cosas buenas. Cada uno estaría pagando acciones que no recuerda porque las cometió en vidas pasadas, según el Vedanta Sutra. Las reacciones del karma no se reciben en esta misma vida. Ante la pregunta de por qué a veces si se ve sufrir a un criminal en esta misma vida, los hinduistas sostienen que en realidad estaría sufriendo las reacciones de una vida anterior o bien pagando el karma de acciones realmente perversas en la misma vida. Pues Yogananda dice que las acciones de extrema maldad pueden recibir el castigo en la misma vida. Si el karma que tenemos acumulado es de muchas vidas, una sola vida no bastaría para pagarlo y recogerlo todo en una sola vida, sino que también se necesitarán varias. Si el premio o castigo viniera automáticamente poco después o a los pocos meses, diez minutos, el karma sería evidente y no seríamos libres o no tan libres. Por tanto, castigos y premios pueden venir muchos años después o muchas vidas después, cuando las condiciones son propicias, también según Yogananda. Según el hinduismo, Dios es neutral y ha dejado a los semidiosos la ejecución de la ley del karma con sus premios y sus castigos. En cambio, según Yogananda, no habría ministros para ejecutar la ley del karma, sino que ésta se ejecutaría a sí misma como ley cósmica, astral o espiritual de forma automática. Lo bueno o malo que le suceda a un ser humano no sería algo debido a la voluntad de Dios o a las deidades que es siempre amorosa, sino el resultado de sus propios actos. Y esto es todo, amigos. Acabamos de enterarnos de una muy interesante doctrina oriental del porqué de los diferentes destinos humanos.